Vota por Gómez. Me gusta esta hueá, bueno. Bueno, otra genialidad de Kramer. Pasamos a otro tema porque una masiva vuelta a los 80 de la mano del rock y del pop se vivirá este sábado. Una cumbre que reúne a 14 bandas para recordar y escuchar aquellos grupos que marcaron generaciones y que hoy siguen más vivas que nunca. Porque estábamos bailando todos los domingos en los 80. Baila domingo, por supuesto. Porque en los 80 había que tener cojones para andar con el pelo largo, pantalones rotos y una bolera Iron Maiden por la calle. Te voy a parar los pacos y preguntarte si eres terrorista. Porque vas a ver cómo eran los mp3 antes. Me encantaba ir a tirar gratis al parque forestal. Hasta con 42 frases se ha dado a conocer la cumbre de las voces de los 80. Es que nadie quien haya vibrado con el rock y el pop de esa época, usado pantalones amasados, alpargatas y haya escuchado cassettes, puede negarse a la verdadera experiencia que ofrece esta masiva junta. Porque la vida vale más, vale más que todo eso. En el caso de los que tenemos 40 o más de 40, es un reencuentro probablemente muy esperado, muy insólito en primer lugar. Pero con las emociones más profundas de cuando teníamos 15 años o 20 años. Nostalgia de sonidos, moda de una época difícil pero muy fructífera musicalmente. Son 14 bandas las que asistirán al Movistar Arena. Algunas que se separaron, otras que se reúnen, pero todas suenan mucho mejor que antes. Hola, somos Soli y Chachi, del grupo Nadie. Y vamos a cruzar el océano, dejar nuestras familias, dejarlo todo durante unos días para reencontrarnos con la música y con grandes amigos. Buen sonido, un buen lugar como el Movistar, un buen escenario, una muy buena producción. Y las bandas totalmente profesionales, con un sonido que en los 80 no tenían. Emiliano es el autor del libro Las Voces de los 80, reúne la historia de 21 bandas de esa época desde antes de que nacieran. Muchos estudiaron música, incluso juntos, y él se encargó de indagar en cómo se esforzaron y qué quisieron hacer a través de su arte. A estos chicos siempre se les trató, no, es que ellos hicieron música para bailar, entonces vivían en una burbuja, porque en Chile estaba pasando otra cosa. No, ellos no vivían en una burbuja, todo lo contrario, eran estudiantes universitarios. Conocían perfectamente lo que estaba pasando desde la universidad, especialmente carrera artística. La afición por juguetes de la época, esos chiches ochenteros, ya es una obsesión para muchos. La ropa reciclada o prendas manufacturadas con estampados y estilos propios de la época, también son parte de este gusto. Pero hay algunos que no pueden dejar la pasión ochentera de lado, ni siquiera en el trabajo. Sí, vestido de carabinero, la institución donde trabaja y en medio de un acto. Este sargento segundo, Salatier Saray, deja volar su gusto por el baile y la música de Michael Jackson. Otra pasión ochentera que quiso mezclar también con su trabajo. Sé el ritmo de la música o simplemente porque pertenezco a esa época, entonces lo sentía como más de piel. Poder imitar a uno de los genos del baile, por supuesto, y un tremendo cantante como lo ha sido Michael Jackson. Es indudable su talento, más aún su entrega, gustos ochenteros que trascienden, tal como la ola de pasión que se juntará en la cumbre de los 80. Música, recuerdos y lo más importante, seguir disfrutando de esas bandas que están lejos, pero lejos de desaparecer. Dinosaurios en tamaño real equivalentes a tres orugas del Transantiago son parte de las atracciones que los niños podrán conocer desde este 4 de julio en la estación Mapocho. Una muestra.